Muy bien chicos, muy bien vamos a hacer una cosa, vamos a presentar los instrumentos, ¿listos? Vamos a presentar los instrumentos, bien, a ver todos vamos a hacer ruido con nuestro instrumento, uno, dos, tres, todos, 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 eso. ¿Ya hicieron ruido? ¿Fue todo? ¿Es todo? Uy no, yo pensé que podían hacer más ruido, muy bien, alto, ¿saben qué significa esto en la música? ¿Quién me dice? Alto, silencio, ¿y esto? Ruido, a ver sonido. Eso, y eso. Gael, eso. Unos ya lo aprendieron rapidísimo y unos no están tocando su instrumento. Otra vez, listos. ¡Ruido! ¡Guau! ¿Vieron qué rápido aprendimos chicos? Estoy muy sorprendida. Ok, ahora sí, chicos, Gael, silencio. Vamos a reconocer a los instrumentos de hoy. Bien, este instrumento, ¿alguien sabe cómo se llama? ¡Maraca! Por lo tanto, todos estos, algunos son instrumentos de viento y otros de percusión. Todos la escuchamos, Gael, escuchamos. A ver, tócalo. Tiene su chiste. Aunque parezca un huevito inofensivo, tiene su chiste. A ver, escuchamos chicos. Ok, bueno, gracias. ¿Cómo se llama este? Tampana. Tampana. Sí. Tampana. Tampana. Se parecen, pero en chiquito. Estas son tarolitititas. Se llaman crótalos. Mira, se toman de aquí. Escuchen, escuchen. ¿Escuchan cómo se prolonga el sonido? Bien. ¿Ya viste cómo se agarran? Bien. ¿Qué es esto? Una armónica. ¿Y para qué se escuche y qué sopla? Regularmente estas no las ocupamos más que para echar relajo, porque esos son para otra cosa. A ver, ¿qué es esto? Maraca. Maraca. Bien. ¿Qué es? Armónica. Armónica. Muy bien. ¿Qué es? Triángulo. Triángulo. ¿Y cómo se toca? Eso. Miren. Fíjense. ¿Vale? ¿Y tú qué tienes? ¿Nos puedes decir cómo suena tu maraca? ¿Todos se escuchen, Gael? Escuchamos. A ver tu maraca cómo suena. Sofí. Ah, qué tierna. Muy bien. Puede ser tierna o puede ser intensa. ¿Ok? Todo eso lo aprendemos tocando instrumentos, chicos. ¡Gracias! ¡Gracias!